Overwatch ya está entre nosotros, en él encontramos una nueva y potente colección de grandes personajes del universo Blizzard. Y nos parece un momento ideal para enseñaros cuáles son, de todos los grandes nombres de este mundo, nuestros favoritos. Aquí comienza nuestro top de personajes de Blizzard. Es un tipo duro, uno de esos capaz de fumar un buen puro dentro de un casco espacial y que no se le quemen las pestañas. El tipo de personajes que quedan bien en una galaxia lejana pero increíblemente molona como es la de StarCraft. Kyle es de los primeros grandes personajes con nombre propio de los estudios. En Blackthorn demostraron que si controlaban algo incluso más que su capacidad de crear juegos buenos, era montar un lore como está mandado. La historia de Kyle es de las más ricas en los juegos de su género y sobre todo en los primeros 90. Es el sabio el que nos marca el camino, el que nos da seguridad y comparte toda su sabiduría. Sin Deckard Cain, admitámoslo, no tendríamos nada que hacer contra las huestes malécicas en la serie Diablo. Finlay es el duro, pero Jim Raynor no lo es menos. Lo que pasa es que esta especie de serife espacial tiene un poco más de buenazo amargado, con aspecto de tipo inquebrantable, pero con algo de corazón. ¿Qué malo hay más malo que uno que da nombre a una de las trilogías más grandes de la historia de los videojuegos? Pues por supuesto, Diablo. Es el gran personaje de los juegos de acción y rol y uno de los mejores villanos de la historia. Su simple presencia lo justifica. Así, sin meditarlo y sin apenas haberla vivido, ya creemos que Tracer se ha ganado un puesto en esta lista. Este maravilloso ágil y pizpireto personaje lleva robándonos el corazón desde el primer tráiler. Y al paso que va al juego de Blizzard, casi podemos afirmar que seguro que será así por mucho tiempo. Eri, Colaf y Balog. Son grandes en sí mismos, unos auténticos fieras. Sentimos adoración por estos tres vikingos que, por otro lado, fueron los protagonistas del primer e impagable juego de Blizzard. Un título a reivindicar y que debería volver en el formato que sea. Es el Isildur del mundo de Warcraft, un joven príncipe que por ganar una guerra acabó maldito por la espada de la agonía de la escarcha. Esto le llevó a convertirse en un traidor, asesino de su propio padre y posteriormente en parte del rey exánime. Una historia trágica que demuestra que entre los aliados, no todos son bondadosos guerreros de brillante armadura. Nacido esclavo de los hombres, este orco se convirtió en la mayor leyenda, más allá de su propia raza y de la propia Horda. Este personaje es el que dignifica a todas las criaturas que desde Tolkien se vendieron siempre como corruptas o malvadas. Throl, cuyo nombre significa esclavo en las lenguas escandinavas, es el mayor héroe de todo World of Warcraft y lo será por siempre, por la Horda. Y nuestra favorita, como no podía ser de otra forma, es Kerrigan, aunque sea solo porque impresiona más que los machirulos de Reynor y Finlay y claro está porque cuando muta, muta de verdad y casi nos explota las neuronas. Un número uno para nuestra Kerrigan. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda en Televisión, te esperamos.